Resultado final, plan web 4, partido en el que la primera parte dominamos muy claramente, y solo nos fuimos 1-0 a la media parte, creo que uno de los errores de que nos empaten después del partido es este, de no haber marcado las ocasiones que tuvimos, que tuvimos prácticamente para meter 2 o 3 goles más tranquilamente, y la segunda parte nos relajamos un poquito, cometemos fallos de Alevín, y bueno, al final nos remontan y quien tiene que empatar somos nosotros.